¿Dónde va? ¡Pisa! ¿Entiendes? ¡In this place! ¡Oh! ¡No puede, mamá, no puede! ¡Ale, le da! ¡Aquí! ¡Aquí la bajamos un poco, bebé! ¡Apaya, apaya! ¡Apaya, sí! ¡Ale! ¡Gracias! ¿Es un parito en medio? ¡Ey, joder! ¿Es un parito? ¡Y, a la! ¡Eh! ¡Aquí la bajamos un poco, bebé! ¡Ale! ¡Ale, che 그럼! ¡No, en la! ¡Ah, ah, ah! ¡Ale, ya ve... ¡Ale, ya ve... ¡Ale! ... ¿Cómo es que se llama él? ... ... ... ... ... ¡Suscríbete!